Supongo que este video lo estarán viendo quizás un día domingo, pero hoy viernes, de hecho es ayer porque ahora mismo ya es sábado, pero vaya que salió el evento de los centuriones y estuve viendo que en los SBCs prácticamente salía gratis este jugador, Almirón, como pueden ver yo ya lo hice, literalmente nos pedían muy pocos jugadores y de medias que yo creo que ya todos tenemos intransferibles, así que como no me lo hice, tenemos que probarlo. Ya están viendo que las estadísticas en su carta base de media 112 están muy pero que muy bien, ya veremos ahora mismo porque como siempre hacemos estos videos, yo ya tengo el jugador, lo he mejorado al máximo, vamos a ver que tal se nos queda actualmente, aquí estaría media 117 que se dice pronto, pero es una media muy buena para utilizar incluso en los niveles más altos. Ya están viendo que se queda con una velocidad completamente brutal, 196, en la parte del tiro se queda con 170, que siendo un extremo, oye 170 es prácticamente lo que podría tener cualquier delantero, la verdad es que está muy pero que muy bien el pase con 153. También yo siempre les digo, un extremo sí que tiene que tener algo más de pase que los delanteros, porque quieras que no, siempre haces algún pase cruzado o cualquier cosa y un extremo lo necesita, 185 en la parte de los regates, oye es que este Almirón sinceramente, quien no lo tenga todavía, yo no sé que está esperando porque los números, al menos los números ya veremos en cara a cara, me están volando la cabeza. La defensa como siempre nos interesa, 81, pues mira ni fun ni va, y físico 105, pues yo creo que está bien justito, pero bien, al fin y al cabo bien, no lo mencioné como siempre lo hago al principio, pero dato curioso, o entre comillas un dato que podría echarte para atrás, tiene 3 de pierna mala, veremos en los partidos de cara a cara, si es que mete algún gol con la derecha, ahora mismo no lo sé, no me voy a mojar, pero por la otra parte la estamina casi completa, simplemente le hace falta un cuadrito y 4 estrellas de filigrana. La verdad es que a mí me parece que es un número muy pero que muy bueno, sobre todo para ser un extremo, viene con agilidad, y pues ya sabemos, es el Newcastle paraguayo de la Premier y de los Centuriones, las estadísticas de los A, se las dejo para quien las quiera ver, y yo por lo pronto les enseño que tiene muchísima aceleración, prácticamente 209 si no me equivoco, y eso me parece a mí brutal, sobre todo porque creo que la aceleración en jugadores de adelante y de la parte defensiva es muy pero que muy importante, y con este Almirón lo tenemos la verdad, y el Sprint con 183 no está nada pero que nada mal, en la parte de los tiros estoy viendo que destaca sobre todo finalización y potencia de tiro, veremos que tal le va, teniendo en cuenta que es bando derecha, que sea con la pierna cambiada, está muy pero que muy bien, aparte de eso, los pases cortos, pases largos, visión, centros, el efecto sobre todo que me gusta mucho para los tiros de calidad, veremos si en verdad tiene tanto efecto como dice la carta, y ya están viendo la parte de las filigranas, la movilidad, 152 más 32 en la parte de los regates, el control del balón está en 178, y la agilidad están viendo también que llega a 210, creo que es su estadística más alta, y pues por otra parte, fuerza, me gustaría que tuviera un poquito más, pero ya veremos que tal funciona, por último diré que tiene 174 de altura, centímetros por cierto, medio en ataque, alto en defensa, habrá que ver también que tal le funcionan los índices de trabajo, hace la reguleta como la filigrana principal, y simplemente viene con tiro de espaldas lejanas y reatar veloz, pero como siempre les digo, antes de ir a un partido de cara a cara, lo que vamos a hacer es irnos a el campo de entrenamiento, y ver algunos movimientos, y pues aquí lo tenemos, ya están viendo que la velocidad es absolutamente brutal, el movimiento que tiene la verdad me parece excelente, sinceramente es de las mejores cartas que he probado últimamente, y de hecho últimamente quiero decir también en todo lo que llevo jugando del FIFA Mobile, el movimiento que tiene se siente la verdad muy suelto, un poco yo lo describiría como el movimiento que tendría una carta de Messi, pero siento que es un poco más liviano, un poco más ligero, no sé cómo explicarlo, pero se siente muy bien, quédense que se siente bastante, bastante bien, la filigrana principal ya la estamos viendo ahora, sinceramente lo hace bien, aunque siento que el balón se le va un poco lejos, quizá que se le quedara un poco más pegado al pie no estaría nada mal, pero pues vaya, la verdad, eso veremos también en los partidos, qué tal funciona, lo que más se utiliza que es el cambio de línea, la verdad es que esto sí que sí le sale muy, pero que muy bien, y por otra parte el amago de tiro y el tiro falso, la verdad yo creo que también están bastante, bastante bien, así que ahora sí que sí, vámonos a unos partiditos de cara a cara a ver qué tal nos funciona. Y pues aquí lo tendríamos, la verdad, como siempre vamos a comenzar con los números que tenemos en la parte de la derecha, las estadísticas del jugador, y vemos, como ya les dije antes, tiene 196 de velocidad, yo sinceramente creo que junto con la agilidad de la que después hablaremos, es de sus puntos más fuertes, la velocidad que tiene este almirón sinceramente hace que le pueda usar la pelota desde la media cancha y que se vaya completamente solo haciendo algún par de filigranas o cualquier cosa, dar un pase y luego moverse al hueco, sinceramente la velocidad punta que tiene y la aceleración me parecen perfectas, sinceramente no creo que nadie pueda decir nada sobre que esta velocidad está mal. El tiro con 170, como les dije antes, la verdad es que es un tiro muy potente, un tiro que podría tener perfectamente un jugador como delantero centro y créanme que está muy bien, sobre todo siendo un extremo, obviamente lo que más probé fue el tiro de calidad, pero habrán visto algún tiro ahí potente que da en el poste, en el travesaño y la verdad es que me gustó también muchísimo el tiro que tiene, sobre todo yo diría que la palabra con la que yo lo definiría es que es preciso, siempre que se puede hace un tiro ajustado y sale evidentemente, como dije antes, muy preciso hacia la portería, hacia la ubicación, no se siente que tarde demasiado en soltar el latigazo para que sea gol y pues poco más que decir con el tiro, la verdad, en la parte de los pases con 153 yo creo que va sobradísimo y pues vaya, la verdad, pases, pases así como altos no suelo dar, así que ya saben que esto siempre yo no lo califico, este no es el canal para calificar eso, pero en cuanto a los pases cortos y pases profundos, pases al hueco, la verdad es que lo hace todo bastante, bastante bien. La agilidad con 185, como les dije, es lo que más me gustó de este almirón, junto con la velocidad, pero la agilidad, ya estoy viendo por ejemplo este gol que acaba de meter yéndose por completo de los oponentes, tanto como haciendo las filigranas como simplemente el movimiento con el joystick, a mí sinceramente me ganaron, la verdad es que es de los mejores jugadores que he probado, yo les dije antes al inicio cuando estábamos en el cómodo de entrenamiento que se me hacía un poco como una especie de Messi, pero un poco más ligero, un poco más liviano, que se nos dara entre comillas un poco más ágil, se ven, es un estilo diferente pero parecido, ahora esto no tiene mucho sentido, pero vaya, que se hacen a una idea de lo que quiero decir y la verdad es que sí, cumple bastante bien, de hecho es de lo mejor que he probado y miren que he probado muchísimos jugadores, la defensa evidentemente no la probé y el físico pese a ser un 105 que podría quedarse ya un poco corto, la verdad es que pues miren, me gustó, me agradó, yo creo que cumple sobre todo cuando tienes en cuenta que te vas a enfrentar a laterales y no a centrales, pues está bastante bien, sobre todo también teniendo en cuenta, ya aquí un poco mezclando de todo, si te enfrentas a un central pues seguramente hagas una filigrana y con un lateral seguramente lo que tengas que hacer es huir, entre comillas huir, vaya, acelerar hacia la portería y llegar para meter el gol como este que será el último gol que veremos de Almirón, de esta manera terminados con las jugadas que tenemos, les dejo aquí una vez más la imagen de sus estadísticas, de sus números y pues poco más que decir, la verdad este Almirón teniendo en cuenta que es un SBC y que es completamente gratis porque literalmente te piden un 111, 110, 109, 108 para un 112, yo creo que está bastante bien, ya aquí un poco de meter cosas de otros temas pero yo creo que el central que me parece que es Albiol, que te piden un 113 para darte un 113, ahí sí que sí, no vale la pena el SBC, pero en este caso sí que lo vale, la verdad muy contento con Almirón, un jugador que no había probado hasta ahora, sé que en temporadas pasadas había sacado muy buenas cartas y esta yo creo que es un muy buen legado de esas, así que pues eso, yo creo que ahora sí que sí, nos vemos hasta mañana, así que pues eso, adiós.